Yo puedo, pero no por el discurso, sino por el hecho concreto y la autoestima, que creo que es uno de los factores fundamentales que ha tenido para el desarrollo de esta selección. Porque claro, el clásico reclamo de estos partidos que nos ganaban en los últimos 10 minutos era, los peruanos nos sentimos menos, nos achicamos cuando vemos un jugador de 2 metros, o a un rubio, un vikingo gigante. Y eso es básicamente un tema psicológico, porque ahora les dije que no importa, tú puedes tener 1 metro 68 de estatura, pero tu talento y tus capacidades dan mucho más que eso, y eso ha sido lo importante. Ahora, la parte que creo que a todos habrá sorprendido del reportaje es todos estos rituales post-partido que son desconocidos, ¿no? Porque lo que uno ve el camerino en la celebración, ¿no? O bueno, o el lamento, según sea el caso. Pero toda esta historia desconocida de sumergirse en hielo, ponerse unas calzas que no sé para qué sirven, cuéntame esa parte, porque de verdad también debe implicar unos costos importantes, ¿no? Y un sacrificio de parte de los jugadores, ¿no? Porque todos siempre pensamos, terminó el partido, vemos que los jugadores entran al vestuario, todo el mundo está conversando, comentando. Relajado. El partido, relajado, pero no. Como en las eliminatorias, los partidos se juegan entre jueves y martes, el tiempo de recuperación es mínimo. Y entonces, normalmente un juego se recupera bien con cinco días post-partido. Lo que hacían era acelerar esa recuperación. ¿Cómo la hacen? Ingresando al vestuario, empezando a trabajar ahí. Los metían... Esta posa, por ejemplo, con hielo, que me parece una tortura china, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cuál es la finalidad? Claro. ¿Qué pasa con los músculos ahí? Lo que ocurre es cuando se ha hecho un esfuerzo tan potente como en un partido, el organismo del ser humano lanza unos fagocitadores de células muertas. Que son como unos Pac-Man. Como unos Pac-Man. Que se comen, ¿no? Que se van comiendo las células muertas para que vuelva a restituirse la tonicidad de los músculos. Células muertas que son... Productos de esfuerzo. Exacto. Ok. Pero, como está acelerado el organismo, esas células... Perdón, esos fagocitadores, una vez que se han comido las células muertas, empiezan a comer las células vivas, lo cual ya no está bien. Entonces, al meterlos en agua helada, lo que hacen es aletargar a los fagocitadores. Ajá. Entonces, estos se ponen más lentos y solo consumen la parte que corresponde a las células muertas. Es por eso que alguna gente que se sobreexige en el ejercicio, a veces dice, pero yo me saco la mugre y no crece mi músculo. Claro, no crece porque justamente lo está masacrando, ¿no? Estás excediéndote. Así es. Y además, de las células muertas se generan líquidos que son para expulsar, que el organismo expulsa, pero lo expulsa en varios días y eso genera dolores musculares. Claro, porque cuando vas por primera vez al gimnasio te duele el cuerpo cinco días. Está. Entonces, ¿qué hacen? Les ponen estas calzas... Yo siempre he ido una vez, por eso sé. Ahí va. Y ahí te lo miran. Ahora, con las calzas neumáticas, lo que hacen son como una especie de masajes linfáticos que se hacen con estas cosas que tienen electricidad. Pero ya es un tema circulatorio. Circulatorio. Y que bota todos los líquidos que están ahí y demás para que se vayan por el hígado, el riñón, qué sé yo. Y eso hace que los músculos se puedan recuperar más rápidamente. Ahora, una última pregunta. Este sistema supongo que habrá servido también para el casting, digamos, para los convocados. Porque finalmente se acabó el mito de los cuatro fantásticos y pusieron en la selección como titulares a muchachos que antes no los conocían. Y que de pronto son grandes estrellas. Exactamente. El hecho de haber seguido todos los partidos con videos que se enviaban a Italia, se procesaba la información, y aquí se hacía todo un relevamiento de datos, permitía decir, hoy, este chico que está jugando en provincias tiene capacidades físicas y técnicas. ¿Con quiénes pasó esto, por ejemplo? Dime nombres. A ver, antes de dar nombres, un ejemplo mucho más nítido. La Copa América 2016, el Perú, fue con 17 jugadores del torneo local y apenas 6 que jugaban en el extranjero. Y ahí estamos hablando del surgimiento de Traujo, Cuevas, el Oreja Flores, Tapia, Araujo. Todos los jugadores que están hoy día en el extranjero jugaban acá. Y los divos pasaron a la historia. Los divos pasaron a la historia. Todos los que creían que eran Gisela, por suerte se fueron. Se fueron, ¿no? La gran decisión es haber puesto esa línea. Para mí, cuando salen los divos, no es solamente una línea para la selección. Creo que es un corte para el futuro del fútbol peruano. Porque se ha podido determinar que con los jugadores que tenemos aquí, bien guiados, bien trabajados y bien estudiados, se puede tener el éxito que hemos tenido. Creo que es además un ejemplo que es para todo el país. Creo que el país de esta historia, y en el libro yo lo que he querido es mostrar cualquiera, sea en la actividad que esté, puede tener un ejemplo de que trabajando con seriedad, con dedicación y con profesionalismo, se puede tener éxito. Para mí esta selección es un poco como decir, los emprendedores del fútbol, así como están los emprendedores en el día a día en nuestro país. Y eso se puede. Claro, trabajar como en las grandes ligas, simplemente, ¿no? Nada más. Y está a creértela. Y está a nuestro alcance. Y sea cual fuese la actividad, si queremos ser serios y trabajar con seriedad, con dedicación, vamos a lograr triunfos. Y yo quisiera que eso quede y que el libro sirva para que los jóvenes o en las familias puedan decir, lee esta historia. Es fútbol, pero también es más que fútbol. Claro. Porque te va a inspirar a ser un país mejor. Muy bien. El libro se llama El camino a Rusia, de Humberto Jara. Está en todas las librerías. Lo recomiendo con entusiasmo. Gracias, Humberto, por haberme venido esta noche. A ti la gracia. Bien.